No dejamos las emociones porque... emociones fuertes, porque hoy volvemos a hablar de Genaro Pérez. Genaro Pérez es un compañero que se jubiló de Movistar y cuando fuimos a darle una sorpresa, pasaron cosas, dos veces pasaron, vamos a recordarlo. Genaro se jubila mañana. Gracias. Gracias a ti, Genaro. Vaya, eres un abuelo muy... Cuidado, Genaro, cuidado. Después de todo lo que sucedió, tú no sabes la cantidad de compañeros... Aquí están. Si quieres decirle algo a tus compañeros... No, no, pero... No. Ah, alguien estaba riendo. Bueno, y no se muere, ¿eh? Es el Pedro Sánchez del programa, ¿eh? Hoy ha vuelto, algo que agradecemos, porque con la ola de frío los médicos le habían recomendado no salir de casa, pero él ha insistido porque es muy buen compañero, muy emocional, y está aquí. Y vamos, vamos a por él. Venga, voy a verlo, porque mira... No, en serio, ahora sí, ahora sí. De verdad, mira. Yo creo, sinceramente, que a la tercera va la vencida. O sea, queremos transmitirle a Genaro Nostocaneño. No puede ser que cada vez que intentemos eso, pase algo chungo. Ya verás, ya verás la que tenemos preparada. Hola a todo el mundo, ¿cómo estáis? Hola, hola a todos, hola. Vamos a ver, por favor, os pido una cosa. Hoy no puede fallar nada, ¿de acuerdo? No hay escaleras, bueno, en fin, no sé, no hay nada peligroso. O sea, Genaro no puede, no le puede pasar nada malo. Va a ser una fiesta sorpresa, como estamos preparando, y le estamos haciendo esperar un poquito afuera. Este es Genaro. Entonces, más que nada porque, joder, la expectación juega a favor de esto. ¿De acuerdo? Yo creo que se huele algo, se huele algo. Sí, porque lleva ya un par de horas fuera, pero... Vamos a ensayar la canción, la canción de Genaro, ¿vale? Cuando entra Genaro... Un momentito, está ansioso. Cantamos todos la canción de Genaro. Venga, a la de tres. Uno, dos, tres. Genaro. No, no, no. A ver, vale, 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 vale. Vale, 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 vale. A ver, es... Un momentito, un momentito, es una puta mierda de canción. No, no, no la sabéis, no la habéis preparado. Es... Ya voy, ya voy, ya voy. Que sufra un poquito. Es Genaro, Genaro, Gena... ¿Cómo era? Genaro, eres su... No es... Bueno, chicos, olvidaros de la canción. Le aplaudís. Viva Genaro, yo soy Genaro, todo eso, ¿de acuerdo? Voy a abrir, ¿de acuerdo? Voy a abrir, venga. A ver, ¿qué pasa? Mira, Genaro, ya no me caes bien. Cada vez que te preparamos una sorpresa, la jodes. ¿Dónde vas? Voy a ver si necesita algo, Genaro. No, 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 no necesita nada. Genaro, es historia. Venga, todo el mundo a sus posiciones, vamos a publicidad, ¿vale? Llevaros el cuerpo, que queda feo. No, 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 no... Gracias.